Estamos en la decena navideña, ¿ok? Ya está, eh. Vamos, chicas. Anda de esfera. Vamos, mamasota. Esta parece esfera de Navidad. Ay, andamos igual. Siéntate bien, mija, porque... No, siéntate mal para que se suba al rejí. ¿Ok? Sálvelo. Ahí va. Ah, abusados, tienes solamente un minuto. Comenzamos, corre tiempo y dice la frase así. Yo compito con Maraco, venga. Este, ¿brindas con? Copas. No, pero lo que trae adentro, sí. ¡Dele! Cambia. Ay, lo que las pierdas. ¿Con fetis, serpettinas? Sí, 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 yo. Ok, vas. Ay, brindas con... ¿Con las? ¿Con las? Copas. Sí. ¡Claro! Venga. ¡Ay! Toca. La trompeta. ¿Otra manera? El saxapón. La flauta. ¡Rrr! A la... Ay, te pongo fuera. En las siestas. Se pareció a la primera. Es con trompeta. Ay, trompeta. ¿Con otra letra? Paso, paso, paso. Paso. Ok. Ay, tan fácil que... Corneta. Yo toco la corneta. Ay, es la que come si tiene una... En Navidad. En Navidad. Sí, que tiene mucho. Tiene crema y tiene muchas cosas. Le hicimos aquí. Yogurt. Ah, este... Ensalada de manzana. Sí. Ay, vamos a soltar. Ay, y los... ¿Todos nos reunimos en... ¿Todos nos reunimos en... Familia. Sí. Y me acuerdo con los calzones. Vamos con los niños a llevarlos a... La escuela. ¿En los juegos de...? Al parque. ¿Juegos de...? Juegos de... Juegos de mecánicos. Ay. ¿Dónde? Juegos de... Juegos... Ay, ¿cómo se llama? Ay, sí. Paso, ya. Paso, ¿no? La feria. Andas bien mensa. Ay, este... Cambio, cambio, cambio. Esa ya lo dijeron. Esa ya lo dijeron. Cambio. Ni escucho. Cambio, venga. Ay, ¿en las fiestas hay? Los dos inflas. Globos. Nueve. Ocho. Siete. ¿Te pones el... Gorrito. Sí. Cuatro. Tres. Dos. Eco. ¿Eso cómo lo se llama? Esa. Lentejas. Pues, en algunas partes, pues, es lo que van a hacer en algunas tejitas. ¿O qué? No. Sopa la buena suerte. Vamos a ver. Venga para acá. Ah, venga, venga. Vamos a contar. Valientes y gallardos. ¿Qué pasó? ¿Otro mundo? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque este es de uno por uno y uno por uno, uno. Vamos a ver. Ay, eso. Ay. Venga. Venga, Calim Villa. Calim Villa. En este momento me están pasando el sobre sellado por la Secretaría de Calim Macho. ¿Ok? Sobre todo. Vamos a ver. Ah. ¿Qué? Ay, mira nada más. Aquí marcan uno, dos, tres, cuatro, uno. Y aquí marca cuatro, cuatro, dos. No, son cinco, yo no sé, cinco y dos, siete. O sea, es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ella es la muñeca fea. El palo atravesado cuenta. Sí, en cero es el cinco. Ah. Es que Calim Villa, entonces el palo atravesado cuenta. Claro que el palo atravesado lo toma en cuenta. Eso te lo enseñé en el kinder. En el kinder porque no fuiste. Mija, yo fui a la cole. Ganamos por uno, es el punto. Entonces, ¡ganó la mujer! Y no lo creyó. Es la capa de la inteligencia, obvio. No, por un punto. No estoy de acuerdo. Objete, señor. ¿Por qué? No, objete. ¿Por qué? No, no, no. Es que, ¿por qué? Ahí le quitamos la del fuego artificial. ¿Le quitamos? ¿Le quitamos? Sí. Está bien. Y a ustedes le quitamos la mala cena. Sí, entonces nos estén lloriqueando. Si no sabe perder, qué pena me da. Esa es la nueva canción que van a grabar. Pues, señores, el miércoles no se lo pueden perder. Ahí la van a ver de Jenny Rivera con bastantes esponjas en las pompas. ¿Por qué de Jenny Rivera? O no, sí. Ok, mientras te lo... Así se oyó. Continuamos, papás. Dejente rejiga como tú. Así se oyó. Oye, ni a más no vas a estar hablando. Sí, a todos lados. Te vamos, carcate.